Pasé en mucha oscuridad, pero la pasé yo sola. Ya son casi seis años que Marjorie de Sousa no permite que su hijo Matías conviva con su padre, el actor Julián Gil. Aunque tal parece que ahora ella solita se encuentra pisando los talones. Pues la verdad estamos muy expuestos todos y mientras más se esconden las cosas, más sale todo. La venezolana, quien atendió a la prensa por unos minutos, nos dio un buen motivo para que siga firme en impedir el acercamiento entre Julián y su hijo hasta el punto de haberle quitado la patria potestad del pequeño. La moneda tiene dos caras, entonces cuando no expones tu parte la gente siempre se va a dejar llevar por algo más. Sin pretender darle tantas vueltas al asunto, Marjorie se justificó, asegurando que fue el embarazo lo que la llevó a tomar sus decisiones. En ese momento sí fue muy duro porque estaba recién dada a luz. Para una mujer creo que es lo más difícil que hay en la vida, ser mamá y enfrentarte a algo tan fuerte y encima la prensa y encima ser pública. Aún con ánimos de seguir sosteniendo sus razones, para que Julián no se acerque a su hijo Matías, eran muy notables las patadas de ahogado que intentaba disimular. Un momento donde, wow, pasé mucha oscuridad, pero la pasé yo sola. En pocas palabras, no lo resumió contando que su hijo fue el más afectado, pero no por ella. Eso nunca. Tú lo amamantas y le pasas tus miedos y le pasas todo, tú sabes lo que es. Entonces, pero, pero te digo, es un momento que agradezco, te lo dije antes, lo agradezco y hoy soy quien soy. Como es lógico, Marjorie describe con orgullo al hijo que está criando solita y sin figura paterna. Eso sí, le echó flores a más no poder por ser un niño auténtico. Es un niño muy aplicado, estudioso, pero muy él, es súper auténtico. Ay, estoy enamorada de mi hijo. La también cantante dejó al aire que tiene muy aplicado a su retoño y no con un lavado de cerebro, sino con otros métodos que le ha permitido doctrinar Matías. Y con muchísima seguridad, ser un niño y un hombre muy seguro de él. Y el día de mañana nadie le va a poder decir absolutamente nada porque él sabe lo que hay en su casa. Por lo pronto, mientras Matías está a la espera de que algún día se reúna con su padre, por ahora al parecer el novio de Marjorie hace el papel de figura paterna. Que no quiera a mi hijo, para afuera, no, imagínate, no, 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 no. No, la verdad es una relación muy bonita y se quieren mucho. Pero bueno, antes de irme, te cuento cómo la actriz Ferca Quiroz exhibe a su ex Cristian Estrada tachándolo de deudor, de gígolo y hasta de huirle a la manutención de su hijo Leonel. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!